De vez en cuando, se agradece que en esta industria se creen nuevas IPs que llenen de aire fresco a las consoles. Es el caso de Horizon Zero Dawn, que desde que se anunció en el E3 de 2015 ha conseguido fijar toda la atención en él. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Global Elite Games. Yo soy Malaguita y bueno, con dos días de retraso, perdonad, pero es que tenemos mucho trabajo en marzo como ya habréis visto en el vídeo de lanzamiento. Os voy a traer el análisis de Horizon Zero Dawn, que con este juego pues como no hemos tenido ninguna demo que probar, o al menos no me he enterado de que haya ninguna demo, pues he tenido que comprármelo para poder analizarlo. Y os voy a contar un poquillo lo que me ha parecido el juego. A modo de introducción, ya sabéis que Horizon Zero Dawn ha sido desarrollado por los creadores de Killzone, el estudio holandés de Guerrilla Games, que han conseguido, la verdad, que con este juego redimirse de su anterior título, el Killzone Shadow Fall, que no consiguió muy buenas críticas, la verdad. Tal vez por eso y por la experiencia del estudio en este tipo de juegos, tampoco es que existiese mucha confianza en ellos para que pudiesen resolver de buena manera a Horizon. Sin embargo, una vez que lo he jugado, nada puede estar más lejos de la realidad. Horizon Zero Dawn es un juegazo. La aventura de acción RPG en mundo abierto puede convertirse en uno de los imprescindibles de PS4. Al igual que otros juegos exitosos como The Last of Us, los Fallout, Horizon Zero Dawn nos sitúa en un futuro posapocalíptico, en el que el planeta pues ha dejado de pertenecernos y ahora está apulagado de criaturas robóticas que imitan el comportamiento de los animales. La raza humana ha tenido que empezar desde cero y ahora vuelve a organizarse en tribus. Dentro de este marco, bueno, pues manejaremos a Aloy, que es la protagonista. Una cazadora a la que acompañaremos desde su nacimiento, pasando por la niñez, hasta que se convierte en adulta. Su objetivo es descubrir su pasado y también los secretos que le rodean a este nuevo mundo. Como ya estaréis viendo en las imágenes, visualmente luce increíble. Tiene una gran cantidad de detalles sin tiempos de carga. Ahora, el juego se mueve sin problemas en PS4 normal, que es la que yo tengo. Yo no tengo PS4 Pro y en la mía no ha tenido ningún problema. Así que aquellos que no hayan actualizado a la nueva consola, pues de momento a priori no deberíais de preocuparos. Hablamos un poco de la historia sin hacer spoiler. Tenéis que saber que la aventura avanza como por dos lados distintos. Por un lado se nos cuenta los conflictos que rodean a estas nuevas tribus, que habitan en este nuevo mundo, y toda su historia, y por otro lado, todos los acontecimientos que ocurrieron en el pasado para llegar a esta situación de apocalipsis, digamos. Las dos tramas se van entrelazando de manera sobresaliente y se expulga con todo lujo de detalles. Aunque sí que es verdad que la trama de esta, de qué pasó para ocurrir esto, es la que más atento nos mantiene. El guión y las charlas con los personajes que nos vamos encontrando también resueltas, aunque quizá a los jugadores más impacientes le agobi un poco la duración de estos diálogos, ¿no? Porque a lo mejor hay diálogos que te explican demasiado y tú vas dándole a la XXX, venga, que pase rápido porque me estoy aburriendo ya. Y además una cosa, que después comentaremos que los personajes secundarios no están del todo bien. Entonces como que algunos diálogos echan para atrás, pero bueno. El mapa es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque es súper gigantesco, ¿eh? Y no es... Y no es un mapa cuadrado, que tú vas a abrir un mapa cuadrado, no. Tienes un montañita que limitan el espacio, a lo mejor para ir a una zona del mapa a otra ahí como un senderito. Está muy bien, está muy bien el mapa y sorprende al principio porque es bastante grande, vaya. Y además tiene una cantidad importante de misiones secundarias y recados, que no es lo mismo misiones secundarias que recados. Y los recados como play de un punto a otro y son muy cortitos, ¿sabes? Y también coleccionables. Vamos a lo jugoso del juego, la jugabilidad, que es lo que sinceramente más destaca, porque su control es prácticamente perfecto. Ya estaréis viendo algún gameplay que estoy poniendo, aunque sí que le faltarían a lo mejor algunas correcciones, porque bueno, a lo mejor, aunque no sea lo normal al principio, después te van saliendo varias criaturitas a la vez y no se puede fijar objetivos, me parece. Como que te puede marear un poquito el combate, pero vaya, está muy bien, te puedes deslizar y tirar flechas. Ahora os voy a hablar un poco también de las armas. Pero vaya, el combate depende de la situación, ya sabéis, recordad que Aloy es una cazadora, por lo tanto, pues, se comporta como tal. Y entre nuestro arsenal, pues, tendremos una lanza para el combate cuerpo a cuerpo. El arco, que también se usa combate casi cuerpo a cuerpo, muy a corto alcance. También a largo, como es normal. Y con estas dos armas básicas, pues, ya se pueden hacer bastantes combinaciones, y más si añadimos todos los distintos tipos de flechas que hay. Conforme pase la historia, pues, también tendremos disponible más variedad de armas, aunque tampoco nos pasemos, tampoco es que haya mucho arsenal diferente. El combate dependerá si nos enfrentamos a humanos o máquinas. Lo más divertido es controlar máquinas porque es lo nuevo y, bueno, es muy interesante porque cada máquina es diferente. Recordad que las máquinas imitan el comportamiento de los animales y tienen diferentes puntos débiles. Cada uno, pues, se mueve de una manera diferente y eso nos lleva a que nosotros nos paremos un momentito y digamos, vamos a ver, ¿cómo se comporta este robot? ¿Cómo le puedo dar? ¿Dónde tendrá sus puntos débiles? También está la opción de, ¿y si es una situación de sigilo? Que aquí es donde viene también un punto flaco del juego porque no está bien del todo llevado la inteligencia artificial. Queda como que los monstruos son un poco tontos y si lo pillamos por sorpresa, lo matamos en nada, ya os digo, ¿eh? Otra de las sorpresas de este juego, por lo menos para mí, es la cantidad de elementos RPG de rol que tiene. Yo me lo esperaba más aventura, normal, pero bueno, puedes cazar animales, utilizar sus pieles para crear objetos, recolectar recursos del campo y hacer munición o pociones, equiparnos con diferentes atuendos o armaduras, aunque, la verdad sea dicha, tampoco es que las armaduras se diferencie mucho entre sí, que ahí habría que trabajar un poquito más y dar más atributo a las armaduras, quizás. En las armas, y creo que también en los trajes, no recuerdo ahora mismo, se pueden equipar como modificadores, que son, bueno, pues ya lo imagináis, unos objetos que mejoran la estadística, pues de diferente forma, y tomar decisiones a lo largo de la aventura, que es un punto también muy interesante, que bueno, ya desde pequeño, desde que Aloy es una niña, se pueden tomar decisiones que pueden decidir el destino de algunos personajes. Y no puede faltar tampoco el elemento RPG de aprender habilidades en un árbol de habilidades. Otras partes jugables también tienen que ver mucho con el plataformeo, ¿no? Esto de ir escalando y demás, que son pocos momentos, no es lo mayoritario, pero, vaya, son muy facilitos y también hay puzzles que son aún más fáciles todavía, o sea, no os vaya a quebrar mucho la cabeza. La duración del juego puede llevarnos, bueno, la historia principal, a lo mejor unas 30 horas en completarla, eso sin contar, pues, lo que nos entretendremos, si os gusta viajar por el mapa, hacer las misiones secundarias, los recados, coger todos los coleccionables que hay. Vaya, que no es un factor que nos deba preocupar, porque digamos, uff, esto en una tarde me lo paso, ¿no? Este no es el juego. Bueno, destacar que también tiene dos viajes al castellano, con la voz de Michelle Jenner, que, y bueno, en cualquier caso, también, como ya viene siendo normal entre los juegos, pues, tiene la posibilidad de elegir las voces originales en inglés y activar los sustitutos en español, que eso, pues, siempre está bien. Como conclusión, pues bueno, Horizon Zero Dawn, ya sabéis, esta nueva IP, pues, que sin haber innovado mucho dentro de su género, pues, para mí, en opinión personal, creo que ha cogido muchos pedacitos de diferentes juegos, por ejemplo, me explico. Ha cogido la caza, que a lo mejor podemos ver en Far Cry, las atalayas de Assassin's Creed, aunque estas atalayas, ya sabéis, que son robots que se van moviendo por el mapa y, pues, nos descubre todos los elementos que hay para hacer. La interfaz, ¿no?, del juego, el inventario, me ha recordado mucho a los Fallout o The Elder Scrolls de Bethesda. Vaya, coge, digamos, pedacitos de muchos juegos que hacen un conjunto que, la verdad, está bastante bien. Eso sí, tendrían que hacer algunas correcciones, como mejorar, sobre todo, los personajes secundarios, que ya la historia de Polisita trae, pero bueno, para hacer ya de este juego un 10. Dejando atrás esto, Horizon Zero Dawn, para mí, va camino de convertirse en un título imprescindible como lo pueden ser The Last of Us o The Sunshard. Se nota que han trabajado en este juego durante 5 años, los chicos del estudio holandés, y nos han ofrecido, para mí, uno de los mejores juegos de PS4 hasta el momento. Si queréis saber más, en la descripción os dejaré un enlace con este mismo análisis para la página web, donde os pondré también una síntesis de lo mejor y lo peor de este juego, y la nota que le vamos a poner al juego. ¿Cuál es vuestra nota? ¿Qué nota le pondréis vosotros? Dejadlo en los comentarios, y bueno, cualquier cosa, si queréis que analicemos un juego en concreto, o algún tipo de vídeo, lo ponéis también. Suscribiros si queréis ver más contenido de videojuegos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.